Yo no tendría el corazón para inventar algo tan delicado y mucho menos para jugar con los sentimientos de mi hija Elena Marisol, como la llamó la señora Lilia. Yo no tendría el corazón para inventarme algo tan delicado y también porque tendría problemas con la ley de México y con la ley acá, en Estados Unidos, donde yo vivo. Yo también quiero recuperar a mi hija. Recientemente se filtraron nuevos audios sobre la legítima dueña de Electra y heredera de los mismísimos Salinas Pliego, despotricando a nivel público desde su burbuja del privilegio contra la señora Lilia o Mamá Burak. Que dicen que inventé que mi hija no nació en la fecha que yo dije sí. Mi hija la tuvo en 1981. Soy su madre, la di a luz en 1981 en México. Y apenas hace unos días, pues estuvimos hablando acerca de esta nueva información y comprobamos que es falsa. Pues Enma P3 ya subió su primer capítulo sobre edits, utilizando el chisme que se montó para ganarse unas cuantas visitas. Pero la noticia se salió un poco de control y el público gorilover hizo su magia porque empezó a llenar el chat de Aime P3 con preguntas acerca de los nuevos audios de su supuesta madre biológica. Y por esto la diosa P3, pues tuvo que salir a hablar del tema a nivel público. En resumen, Marisol confirma que la noticia es falsa, ¿no? En verdad nunca existió. Y además, pues no hay congruencia alguna entre las fechas y los hechos. Pero lo que es realmente preocupante es que toma como evidencia sobre la muerte de su madre, pues una tirada de cartas que se aventó Farad Coronel, ¿no? Y esto lo dice con el pretexto, pues de que Farad es súper acertado. Aunque la verdad, todas sus predicciones son súper obvias o están hechas en temas muy generales. Por poner un ejemplo, pues Yerimoa compartía en redes sociales que se la pasaba de fiesta en fiesta, que le gustaba manejar y pues sobre todo con excesos. Entonces Farad Coronel, pues llega a predecir que Yerimoa podría irse a la lobby con San Pedro, pues de una sobredosis o hasta de un accidente de tránsito. Pues nada que podamos esperar, ¿verdad? O hasta predecir temblores en una de las zonas con más actividad de sismos al día, ¿no? Aproximadamente unos 40 diarios, según investigadores y expertos, no tarotistas ni numerólogos, compi. Y la reacción de MP3, pues me opone a pensar, ¿no? Que Enma a lo mejor y sí está haciendo un fanpick con Ediths, pero la forma en la que está publicitando su serie, pues a lo mejor y podremos considerarla poco ética. Porque la verdad, en la videorespuesta de MP3, pues yo sí alcanzo a percibir que la impacta o le afectó un poquito. Lo único que yo quiero con esto es que, pues vaya, yo sé que mi hija puede escuchar esto, Elena, Marisol, estas declaraciones nuevamente, que no diga que yo estoy muerta porque no lo estoy. Que me enseñen, vaya, un certificado de fusión mío, pero no, que estoy viva. Y compi, esto de la falta de ética es un insulto que se ha hecho bastante común en canales, por ejemplo, como el de Aries Terron o Psicología con Gracia. Y es que la ética para la audiencia, pues está directamente relacionada con la actitud y el comportamiento ejemplar que debe de tener, pues cualquier profesional sobre su misma profesión. O en otras palabras, pues que un nutriólogo no puede estar gordo, que un doctor no puede enfermarse o que un psicólogo no puede hablar para bien y mucho menos para mal, pues de una persona. Y es que esto también está relacionado con la congruencia, ¿no? ¿Cómo va a venir a decirme alguien que está gordo que debo de bajar de peso? Pero compi, ¿qué pasa con los canales de noticias o de chismes? O peor aún, con los canales que se venden con la pinta de dar información real, pero a la hora de corroborarla, pues se lava las manos y terminan diciendo que no, que ellos simplemente se lo encontraron y que lo compartieron en internet, ¿no? Y es que precisamente esto es lo que hace Enma P3, porque si vemos su canal, pues podemos ver una serie de edits, pero los títulos que utiliza, pues es demasiado clickbait, que no está mal, está bien, yo también lo hago. Pero todo parece indicar que él se crea una noticia falsa, la distribuye y al final, pues se termina lavando las manos porque consigue su objetivo, ¿no? Que canales como el mío o el de Goricienta compartamos la información y de una u otra forma terminemos hablando de él. Y esto lo sé porque en su momento, Enma, sin conocerme ni tener ningún tipo de contacto conmigo, pues llegó a pedirme promoción en mi canal. De hecho, compi, en este video de la supuesta respuesta de Teresita Salinas Pliego a MP3, luego de que desmienta toda la información, podemos ver un comentario donde Enma nos comparte que saca la información de una cuenta recién creada en Instagram. O sea, saca los audios de una cuenta que recién se abrió y curiosamente le llega toda esta información exclusivamente a él, ¿no? Hija, acabo de ver el video que subiste hablando de las palabras que yo di y yo me doy cuenta que esa señora, si se le puede llamar señora a Lilia Maya, no te ha dicho nada. Tú no sabes nada de cuál es la verdad de las cosas, ni de tu origen, ni de quién es tu madre. No sabes, no tienes información y es por algo, porque a ella no le conviene. Me he dado cuenta, me disculpan aquí la palabra, por esa mugre vieja, no le ha dicho nada a mí. Y por algo debe ser, porque tiene miedo y sabe que estoy aquí, ya se me acabó a mí todo el temor que yo tenía. Y no sé tú, compi, pero yo creo que el querer ganarse unos pesitos, pues debería tener también sus límites. ¿Te imaginas que este creador de contenido esté utilizando la imagen de una persona que ya no está entre nosotros para ganar visitas y generar chisme, compi? O que un día te levantes y te des cuenta que tu imagen o la de un familiar, pues ya fue utilizada para generar polémica y llevarse lo justo por una bolsa de doritos, ¿no? Y sí, es verdad que MAPE3 no es ningún profesional de la comunicación, pero honestamente, cualquiera que se abra un canal con la intención de generar ingresos y peor tantito, se ponga a distribuir información con la pinta de que es real, pues sí tiene un compromiso y debería al menos de tener un límite moral para poder decirse él mismo si lo que está haciendo, pues es correcto o no. Y si lo que está haciendo puede llegar a afectar a personas que son externas al problema, ¿no? En este caso, pues a la señora Lilia, a mamá Burak y compi. A veces el goriloverismo es bueno porque nos puede poner a pensar, pues, qué tanto es bueno y qué tanto es malo en la delgada línea del mame de internet. Y si llegaste hasta aquí, por favor, comenta tu opinión. ¿Crees que deberíamos exigir solo a profesionales con cédula que su comportamiento sea ético en redes sociales? Muchas gracias por pasar a ver mi videito, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente. ¡Ayú! ¡Suscríbete!